Entra a tu navegador de preferencia e ingresa a www.salutsa.com. Busca el botón color azul que dice Cotizar ahora y haz clic en él. A continuación, responde a las preguntas y llena los campos que aparecen en la página. Llena todos los datos solicitados y haz clic en Continuar. Ingresa tu nombre, correo electrónico y celular para recibir la cotización que estás por realizar. En esta página puedes revisar todos los productos y paquetes que disponemos. Mira los videos si necesitas más información. Aquí puedes revisar la cuota total mensual a pagar y su monto de deducible. El cotizador te permite eliminar el deducible activando esta opción. Con un plan sin deducible, estás cubierto desde el primer dólar que gastes. En cada producto encontrarás un detalle de las prestaciones médicas, sus montos máximos y con un check las coberturas que se incluye en los paquetes. Elige tu producto. Dirígete a la parte inferior de la pantalla y haz clic en la opción Añadir al carrito. En la ventana de confirmación, revisa los datos y si están correctos, presiona Confirmar. Revisa tu resumen de la compra. Si tienes un código de descuento, puedes ingresarlo ahora. Y si todo está correcto, presiona el botón Pagar ahora. Llena los datos de pago y facturación. Una vez completos, se habilitará el botón de Pagar ahora. Presiona ahí para continuar. A continuación, procede a llenar las enfermedades preexistentes de los integrantes del plan. Para terminar, haz clic en el botón Continuar. Una vez terminado y aceptado las condiciones, el pago se efectuará y se procederá a la suscripción del contrato. ¡Y listo! Has adquirido uno de nuestros productos exitosamente.